Seguimos nuestro repaso a la saga Mortal Kombat con Mortal Kombat de Armageddon y además os traemos algunos pequeños extras sobre Mortal Kombat 11. Pues sí, parece ser que han salido unos pequeños rumores por ahí, ¿verdad? Estás ya conmigo. Hola, un vuelto. Está ahí atrás. Pero bueno, ahora nos va a contar ella ahí porque además nos traemos fresquitos. De hoy mismo, al momento de grabar el vídeo, pues han salido algunos pequeños rumores sobre Mortal Kombat 11 que lo mismo no son, ¿verdad? Pero bueno, son supuestas filtraciones estas que salen por ahí que unas veces son mentiras y otras veces a veces son ciertas. O sea que habrá que por lo menos tenerlas en cuenta. A ver, para empezar, cuando el río suena, agua lleva. Lleva habiendo rumores sobre Mortal Kombat 11 mucho tiempo. No, a ver, Mortal Kombat 11 se lleva haciendo desde hace un montón de tiempo porque eso es evidente. O sea, digamos que es expresa con un lenguaje troll que solo quien le conoce de antiguo ya entiende. Y vamos, es un secreto a voces. Pero eso es así. Y el juego está al caer. Es posible que los... Lo mismo la semana que viene. Los tenéis aquí hablando ya del juego porque están los Game of War ahí a la vuelta a la esquina. Son el 6 y el 7, me parece. La madrugada del 6 al 7. Pues es bastante probable que lo anuncien ahí. Y bueno, pues claro, faltando poquito, pues empiezan a salir filtraciones, sean reales o no. Y habrá que por lo menos darles cabida, ¿no? O darles eco, a ver qué puede ser, si luego acierta o no acierta. Y bueno, también... No son rumores tuyos. Es algo que se está diciendo y ya que estamos hablando de Mortal Kombat, pues se refiere. Están diciendo por ahí, es que coincide. Tenemos pendiente el de Mortal Kombat de Armageddon, desde hace tiempo que nos lo pedíais mucho. Cuando vais a hablar de Mortal Kombat de Armageddon, cuando vais a hablar de Mortal Kombat de Armageddon, pues aquí está. Este es el juego que nos toca hoy. Ya hemos ido con toda la serie. Desde el primero. Hablamos también del deli, el de Eception, los modernos. Y pues a nos tocar Armageddon. Ya van quedando pocos. Realmente porque no recuerdo si llegamos a hacer vídeo de Mortal Kombat 9. No. Lo haremos, entonces. Cuando lo hagamos. Y de Versus Dece Universe, pues bueno. No sé si dará para un vídeo entero, quizá uno cortito. Un de semana, pero también. También haremos. Como en todas las series, lo repasaremos todos. Y este es el que nos toca hoy. Bueno, ¿quieres tirar primero del tema de las filtraciones y luego ya pasamos a hablar del juego o como prefieres? Sí, podemos hablar primero de las filtraciones y luego hablar del juego. Bueno, a ver. Pues cuéntalas tú que las tienes ahí, fresquitas, recién salidas. Bueno, pues decir primero que hace como un par de semanas aproximadamente, un actor de doblaje, el que pone voz a un lado. Un lado y reptil. Y reptil en el doblaje latino de Mortal Kombat, bueno, hasta ahora es probablemente de 9 y de 10. Comentó que estaba muy enfadado porque otro actor les había quitado a esos personajes. Que otro actor va a interpretar a esos personajes y no es. Bueno, cuidado. Para el Mortal Kombat XL. Cuidado, él decía, él estaba enfadado porque le habían apartado a él del doblaje para otro. Porque hay gente que decía, bueno, esto confirma que Kula y el reptil van a estar. No necesariamente. Con que solo estuviera uno de ellos, ya le habría fastidiado el asunto. Pero vamos, lo que da entrever es eso, que por lo menos le han apartado. O sea que por lo menos uno de estos personajes deberían estar. ¿No? Sí. O a lo mejor no hay ninguno y lo que le ha fastidiado es que han hecho el juego y no le han llamado a él para hacer la voz a alguno de estos. ¿No? O decía específicamente que lo habían cambiado por, no sé qué del estudio de doblaje, que eran muy perros o no sé. Problemas con el estudio de doblaje. Vale. Bueno, pues eso como mínimo, por si hacía falta, como si no fuera ya un secreto a voces, ya confirma que el juego está ahí y está ya en las fases finales. Porque es cuando están haciendo el doblaje del juego a los diferentes idiomas. Que concretamente, él puso Mortal Kombat X y un palito. Y la gente empezó a pensar que podía ser Mortal Kombat XL. Pero en ningún momento tiene sentido cuando Mortal Kombat XL salió hace tiempo, está más que doblado ya, y no tiene sentido. Pero aún así hubo mucha especulación de por qué este señor, que es que no recuerdo cómo se llamaba el hombre, hablaba de Mortal Kombat XL. La única explicación posible es que fuese Mortal Kombat 11. Y que ese palito no fuese una L, sino un palito. Los números romanos son los números romanos. X palito es 11. O sea, él se refería efectivamente a Mortal Kombat 11. Efectivamente. Si no habría puesto una X y una L mayúscula en un palito. Bueno, pero eso era una de las cosas que se estaba rumoreando en ese momento. Ahora los nuevos rumores que han salido han sido dos. Uno, a través de un supuesto tester en 4chan. Siempre sale algún supuesto tester en 4chan. Luego sea verdad o no, porque muchas veces es verdad. Y otras veces no. Otras veces no. En este caso yo no sé si creérmelo o no. Pero bueno, lo que dice la filtración es que este va a ser el Mortal Kombat más ambicioso de la historia. Cosa que tampoco es demasiado descabellado pensarlo. Siempre el más ambicioso siempre suele ser el último. Sí, claro. También que va a tener un modo historia muy trabajado. Cosa que no sería mala. Tampoco es raro porque desde el... Iba a decir desde el 9, pero en verdad desde el... Pues yo creo que incluso me puedo ir hasta el Delia Laiars. Siempre he ido metiendo en modos historias así. Y ya en el Versus 10 Universe el modo historia... A ver, el juego tendrá sus cosas y tal. Pero el modo historia era bastante bueno. O sea, bastante profundo. De hecho se dice que este juego lleva 4 años en desarrollo. Que tampoco es tan caro. Que tampoco es ningún misterio porque es evidente. Sí, y también dice que tiene la posibilidad de personalizar a nuestro luchador con objetos. E incluso jugarlo en cooperativo con otro usuario. Que oye, está bien. Lo del cooperativo no habría que ver. Pero bueno, digamos que es lo único en lo que sí te puedes aferrar para ver si esta filtración era cierta. Sí. Y lo de personalizar al luchador... No sé si se refería específicamente a un editor de personajes. Como tiene, por cierto, Mortal Kombat Armageddon. Que ahora hablaremos de él. O que tú tenías una teoría por el Soul Calibur, ¿verdad? Sí, últimamente como en Soul Calibur último, el 5. Ha tenido bastante éxito el editor de personajes. Algo que digamos le ha dado bastante popularidad al título. Aparte de que el juego sea bueno o malo o no. Se ha hablado mucho de él en las redes por el editor de personajes. Y hay mucha gente que se ha comprado el juego por el editor de personajes. Eso le paso al que vamos a hablar. Y a Mortal Kombat Armageddon. Y es una posibilidad que hayan decidido de meterlo por eso. Pero vamos, lo que dice el rumor no es estrictamente un editor de personajes. Sino posibilidad de personalizar tus personajes. Lo típico yo que sé, ponerle a Scorpio en una espada o algo así. Ya. También, ya que hablamos del rumor. Habla de que aparte del modo historia trabajado principal. Habría otro modo historia aparte, separado. Que nos va a permitir seguir las aventuras de tres protagonistas concretos diferentes. Pongamos, yo que sé, la historia de Reptile. La historia de, yo que sé. De... De quien sea. De Sonya. Y la historia de Jax. Por poner tres personajes. Y sí que es la historia de esos personajes que supongo que tendrán un peso más importante. Que el resto de personajes del juego. O a lo largo de la saga. Exactamente. Y también habla de que probablemente esté haciéndose sobre una nueva versión de Unreal Engine. Que va a permitir que tenga mejores gráficos. Que va a ser bastante impresionante a nivel gráfico el juego. También habla de que probablemente el juego tenga algún tipo de característica de cajas de Booking. Pero eso tampoco me resulta raro. Dice que habrá objetos que se puedan coleccionar dentro del juego. Que algunos se puedan conseguir con monedas del juego y otros con monedas reales. Vamos a ver. Eso es la cripta. Que lleva ahí desde el Deadly Alliance. Lo que pasa es que... En el XL ya se podía hacer. Sí. Se podía hacer. Yo creo que sí. Podrías comprar de estos para la... Sí, se podía hacer. De hecho se criticó mucho el DLC aquel de los Fatalities fáciles. Y tal. Sí. Pero vamos que la cripta de ha venido siempre. Tú la puedes desbloquear jugando al juego. Como se ha hecho siempre desde el Deadly para acá. Jugando. Echándole un montón de horas. Pero ahora lo que te dan opciones de... De comprar la moneda del juego que utilizas para la cripta. Pues comprarla. Con dinero real. Pero vamos que no sería ninguna novedad. No, no sería ninguna novedad. Y nos... Cuando... Si nos llevamos las manos a la cabeza de... ¡Ay! Las cajas de botín. Lo van a arruinar. Que me veo que podría pasar. Es que no hay... Son cajas de botín. Eso es la cripta. La cripta que ha habido siempre. Es que funciona así. Funciona como estas... Como estas cajas de botín. Pero tú llegas y puedes comprar un ataúd y estar vacío. O tener una tontería. O tener algo importante. Un luchador. Una cosa así. Pero que eso sí o sí siempre. Sin... Sin pagar y pagando. ¿Eh? Pero vamos. Que alguno seguro que se lleva las manos a la cabeza. Por algo que lleva en el juego desde hace un montón de años. ¿Qué más dice? Pues eso. Ese es uno de los rumores. Luego el otro rumor es que Netherrealm podría estar trabajando en dos juegos. Uno sería Mortal Kombat XI. Este es el 11. Y otro sería un posible juego de acción en primera persona. Ese rumor tiene bastante más base que el otro. Porque no lo dice un colgado en 4chan. Sino que ha salido a través de una oferta de trabajo que ha publicado Midway. O bueno, Warner Games. En LinkedIn. Y están buscando un animador o artista senior. Que tenga experiencia en juegos de lucha de artes marciales. Y juegos de acción en primera persona. Por lo que si están buscando a alguien que tenga experiencia en ese tipo de juego. Es de suponer que están trabajando. O piensan trabajar en un juego de acción en primera persona. Vas a ver. Bueno, la cripta de Mortal Kombat X. Te mueves en primera persona. Quizás, pero no es un juego de acción. Pero podrían haber ampliado el concepto. No sé, vete a saber. Lo mismo es otro juego, sí, realmente. Incluso hemos estado hablando nosotros antes del vídeo. Que podría incluso ser alguna IP antigua de Midway. Que ahora mismo están en posesión de Warner. Algún Total Carnage nuevo. Un Smash TV, ¿no? Ojalá fuese un Smash TV. Podría haber estado bien, ¿no? Era ahí en primera persona tipo Suter. O sea que... Habrá que ver lo que es. Habrá que ver. Si es que es algo. Si es que es algo. Exactamente. Si es que realmente es algo. O si simplemente es que están buscando a alguien por si acaso. No sé. O por algún modo de estos que digo. ¿Algo más? Esos son los rumores que hay de momento. Que parece bastante claro que va a haber un Mortal Kombat 11. Que se va a presentar pronto, muy probablemente, en la ceremonia de los Game Awards. Y... Básicamente eso es lo único que se tiene casi de certeza. Por lo demás... ¿Cómo habrá que ver si estas cosas se confirman del League este? Pues bueno. Eso es lo que hay de Mortal Kombat 11. Veremos a ver. Ya digo que... Está al caer. Yo lo llevo tiempo diciendo. Este está al caer. Está al caer. Porque el Boon está ahí a lo suyo. Y... Probablemente sea aquí en los Game Awards. Bueno. ¿Qué? ¿Pasamos ya a hablar de Mortal Kombat Armageddon? Vamos ahí. Aquí la directora es ella. O sea que... Es la que manda. Cuando usted diga... Adelante. Adelante. Tú de este no vas a decir mucho. No, porque no tengo mucha experiencia con este juego. Y además yo ya estoy preparando un vídeo por mi cuenta. Sobre mis vacaciones. Que os lo pondré. En plan... Mirad mis vacaciones. Las fotos del niño en la piscina. Para que lo veáis. Foto. O sea vídeo que dice que no tiene nada que ver con este. Si no. No. Mi canal. Mi vídeo. Pues eso. Que... Que Mortal Kombat Armageddon. Tú has visto lo que te he puesto yo por aquí y tal. Alguna vez. Exactamente. Y poco más. Pues bueno. Aquí lo tengo. Por lo menos en sus versiones de Play 2. Y de Wii. Porque salió poco después para Wii. Creo que fue un par de años después. Pues a ver si lo pone por aquí exacto. Creo que fue en 2000... No. 2008 puede ser. No sé. Fue uno de los primeros juegos de Wii. Esta versión. Pero en Play 2 sin Xbox salió antes. Salió en 2006. Y veis que no tengo el de Xbox. Y no tengo el de Xbox por un sencillo motivo. Y es que el de Xbox no salió aquí en Europa. Estoy detrás de él. A ver si consigo uno. De hecho. Ahora que he conseguido el Mortal Kombat 3 de Master System. Y alguno más. Prácticamente es el Mortal Kombat principal que me queda. La versión de Xbox de Armageddon. Pero que claro. Es que como no salió aquí. Me toca. Como hice con el Mortal Kombat de Excepción de Gamecube. De estar buscando a ver cuando puedo importarlo. O sacarlo de algún sitio y tal. Y ahora mismo pues importar cosas del otro lado del charco está difícil. Por lo menos de Wii. Pues ha puesto un poco tontos con los gastos de envío y demás. Tiene un sistema distinto. Y eso. Es un rollo. Y al final acabas casi pagando más por el envío que por el juego. Pero bueno. Estoy. Ya digo. Estoy detrás de la versión de Xbox. Me gustaría tenerlo ahí también. Y veremos a ver. Pero bueno. Este no salió en PC. Hay que decirlo. Los Mortal Kombat tuvieron un periodo de ausencia bastante notable en PC. De hecho los primeros que salieron no fue por Midway. Simplemente lo que hacían era la que cargaba de portear los juegos a la consola. Fuera Klein, objeto de interacto y la que fuera. Pues lo sacabas también en PC. Pero claro. Cuando Midway tomó las riendas y decidió sacar ella misma sus juegos en consola. Pues. A mi el PC no me interesa. Y hubo ahí un lapso hasta el Mortal Kombat 9. De no haber juegos en PC. Vamos. Hoy en día si quieres jugar Mortal Kombat armariado en el PC. Tienes el emulador, el Dorphin. Tienes el de Play 2. O puedes emular de. De mil formas. Pues bueno. Mortal Kombat Armageddon. Sería Mortal Kombat 7. El séptimo. El octavo sería DC Universe. Y es muy. Muy. Pero que muy importante dentro de la saga. En un primer momento. Pues lo puedes ver y decir. Bueno. Pues esto es una especie como de. Como hicieron. De hecho es así. También. El Mortal Kombat Trilogy. Yo este le. cariñosamente lo llamo Mortal Kombat de Armageddon lo llamo Mortal Kombat Trilogy 2 o Mortal Kombat Sestology porque hace el mismo efecto que Mortal Kombat Trilogy hizo con los anteriores ¿vale? o sea, coge cosas de los tres primeros Mortal Kombat y hace como un punto y aparte bueno, pues aquí tenemos esto recopilado hasta ahora siguiente paso pues este Mortal Kombat de Armageddon hace lo mismo coge cosas de los de esta segunda trilogía Deadly y Deception lo cierra ahí nos pone a todos los luchadores que había hasta entonces en la saga el roster de personajes de este juego es descomunal creo que son 60 y pico luchadores 63 creo que son en el de Wii, si no recuerdo mal en alguna barbaridad porque el de Wii tiene un personaje más que luego hablaremos y yo creo que fue récord no recuerdo si había algún juego de lucha a ti te suena algún juego de lucha con tantos luchadores por aquellas épocas luego sí por ejemplo el propio Smash Bros. Ultimate ahora tiene ya 70 y pico no, el Mario Resusca con 2 no tenía también un montón no, el Mario Resusca con 2 me acuerdo yo que tenía récord y este tenía más y creo que no tardaron mucho en batírselo pero en ese momento fue récord y bueno, desde luego dentro de la saga Mortal Kombat fue el que se llevó el título porque estaban todos los luchadores todos realmente lo que hicieron fue reciclar a los de Deathly Alliance y Deception y los que no habían salido ninguno de los dos pues los pusieron al día cogieron personajes como Striker o como Rhyme que estaban no habían aparecido en esos y los pusieron al día y bueno pues realmente hace eso hace lo que decía de Mortal Kombat Trilogy cerrar este capítulo de la serie pero bueno dice Mortal Kombat Trilogy realmente no tiene una trama propia lo que hace es unificar la del 1 y la del 2 y la del 3 y no poco más pero este sí este sí tiene una trama propia con esa intro inolvidable yo creo que cualquiera que haya visto la intro de Mortal Kombat Armageddon especialmente en la época se le ha quedado grabado porque aquello espectacular aquella miriada de luchadores allí enfrentándose unos de un bando contra los de otro en plan batalla épica y la pirámide luego saliendo allí y demás yo creo que es de las a ver los Mortal Kombat de esa época tenían intros impresionantes pero yo creo que esta ha sido si no la más impactante de la saga por ahí por ahí anda porque es que veíamos de todo este luchando con aquel el otro para allá que todo tenía su sentido si habías ido siguiendo la base ¿no? por ejemplo alguno se desenteró aquí de que Lucan se había muerto y se había convertido en un zombie porque salía en la intro pero bueno eso ya pasó en Mortal Kombat Deception pero claro que no sabía jugar juego porque Lucan era un personaje oculto el zombie de Lucan era un personaje oculto porque no sabía jugar a Deception no lo sabía entonces alguno se puso a ver la intro esta y hostia que le ha pasado a Lucan entonces era como un poco ¿tú esta intro si la has visto? si, si la he visto ¿te acuerdas? además esta intro es realmente donde empieza Mortal Kombat 9 este juego es importantísimo en la saga por lo que digo porque es como que lo de Armageddon es porque se acaba la saga se acababa ahí Midway estaba complicada la cosa parecía que no iban a poder hacer el siguiente al final consiguieron buscarse las puertas para hacer el el vs. DC Universe que ya fue cuando entró por ahí un poco Warner también que luego propidió comprar la franquicia y tal pero bueno el vs. DC Universe es un spin-off que sea Mortal Kombat 8 se argumentalmente no no entra ahí pero Mortal Kombat Armageddon es el juego que va justo antes de Mortal Kombat 9 y lo que nos planteaba el juego como su nombre indica es el fin de todo es decir lo que se presenta es que después de años y años luchando los de diferentes mundos los guerreros de diferentes mundos y tal pues claro tanto saltar de una dimensión a otra tanto conflicto entre reino y tal por eso se creó Mortal Kombat el torneo para que hubiera una especie de orden en estos combates y no fastidiar el digamos esa barrera que separa unas dimensiones de otras bueno pues todo esto se está empezando a venir abajo con tantas guerras entre mundos y demás y digamos que entra en juego un plan de los dioses antiguos con estos dos protagonistas Thaven y Daegon con la pirámide de Argus es donde por fin nos enteramos cuál era el propósito de Blaze ese personaje que lleva ahí desde Mortal Kombat 2 viéndosela ahí en el fondo ese personaje en llamas por fin se desvela el propósito de Blaze y claro Blaze se convierte en un bicharraco enorme sale la pirámide esta y claro el que se cargue a Blaze se va a llevar todo el poder supremo de la leche y va a ser el que domine el universo digamos aquí os vais a matar entre todos va a quedar solo uno y ese va a ser el que se lleve el gato al agua porque si no van a acabar destruyendo el universo en general o sea todas las realidades y tal y bueno pues esto es lo que vemos en la intro como están todos los luchadores y andan a la pirámide de Argus allí a enfrentarse a Blaze a ver quién es el que consigue llevarse el premio y eso conecta directamente con donde empieza Mortal Kombat 9 porque realmente lo que nos presentaba el juego es que ganase quien ganase aquello era el fin básicamente incluso aunque ganara uno de los buenos pues el que ganase pues la liaba parda realmente cada luchador después de derrotar a Blaze tiene su propio final se la iría haciendo como una cata y tal y nos cuenta su final y tal pero el único final canon del juego de Mortal Kombat Armageddon es el de Shao Kahn como nos cuenta en el Mortal Kombat 9 el que gana es Shao Kahn es decir ahí la saga termina podrían haber seguido porque a los finales de algunos luchadores abren otras otras puertas por ejemplo el final de Scorpion decía que si si resucitaban a su familia y luego San Quanchi se llevaba a su hijo y Scorpion tenía que ir a rescatarlo que por lo visto todo eso era la base del Mortal Kombat Fire and Ice que era un juego en el que ibas a jugar con Scorpion y Sub-Zero que al final se canceló cuando cuando quebró Midway y que al final no no llegó a ver no sé había alguna puerta que se abría por ahí pero realmente era el fin de todo entonces con Mortal Kombat 9 la única opción que tenían era la de volver atrás e intentar cambiar la historia que es como lo que ya he dicho muchas veces Mortal Kombat 9 no es un reboot la gente lo llama erróneamente reboot pero no es un reboot realmente es como lo que hicieron con Star Trek algo así lo que hacen es volver atrás en el tiempo intentar cambiar las cosas y hacerlo crean una segunda línea temporal que va paralela a la otra pero bueno esto tú lo sabes bien por Marvel ¿no? sí los multiversos de Marvel muchos multiversos con muchas cosas bueno pues algo así como que empiezan a crear un nuevo universo un reboot realmente lo que hace es todo a la porra desaparece y empezar desde cero sin más hasta aquí no había nada y empezamos otra vez no esto no es no es un reboot realmente sino que es que no puede seguir la historia y lo que hacen es volver atrás para para intentar arreglarlo bueno esa es la trama que nos cuentan luego tenemos el modo conquest en el que llevamos a a Draven el personaje este que es el que va intentando cumplir su misión para derrotar a la Blaze y demás no os voy a contar mucho más por si lo queréis jugar y ese modo historia pues básicamente es un juego de aventura un juego de acción ya fuimos viendo como el modo conquest iba evolucionando en el Deadly en el Deception y ahora en Armageddon y en Deception era más bien como una especie de RPG el Deadly Alliance era casi como un tutorial o así en Deception era como un RPG la verdad bastante a mi es el modo conquer que más me gusta el de Deception y aquí era como una aventura directamente de acción prácticamente como un beat'em up tenías también partes de de trampas de esquivar trampas una especie de Mortal Kombat Mythologies pero en 3D o sea tenías que enfrentarte a grupos de enemigos hacer puzzles resolver historias tal ibas avanzando por los mundos de Mortal Kombat con este personaje nuevo con Teive y y bueno no os voy a spoilear mucho más pero bueno ese modo historia la verdad es que era profundillo era interesante a mi me fastidió un poco el tema de que tenía una dificultad un poco sucia a los Mythologies a los Mortal Kombat Mythologies ¿no? el simple hecho de que a lo mejor entras a un sitio pareciera una trampa y te matara directamente pero tampoco tenía demasiadas consecuencias simplemente continuabas otra vez y ya está era un poco un poco tal también había combates de vez en cuando pero la mayoría se resolvían en plan beat'em up ¿no? el personaje tenía unas habilidades entraban un montón de enemigos te los tenía que cargar bueno mmm no exactamente igual que en Mortal Kombat Solid Monks pero por ahí podríamos podríamos hablar este modo la verdad es que le daba le daba su profundidad al juego a partir de ahí ya está este modo con que sé lo que luego evolucionó después en el modo historia y demás y bueno pues aquí en Armageddon le daba bastante bastante chicha al juego hay que tener en cuenta que Mortal Kombat de Armageddon es un juego muy muy grande muy complejo si vale está reciclando luchadores y cosas del Deadly y del Deception pero claro con este roster de personajes con un modo historietal el trabajo que tiene este juego detrás es descomunal entonces claro esto también tuvo su precio por ejemplo los luchadores que antes tenían dos estilos de lucha y el estilo de armas perdieron uno de esos estilos de lucha porque había que repartirlos entre todos los luchadores para que no se repitieran y tal y eso también bueno hacer los combates un poco más sencillos para que no no tienes esa complejidad de de estilos de lucha de ir cambiando estilos de lucha también se recuperaron algunas cosas más de los Mortal Kombat antiguos como estos saltos enormes poder también hacer combos en el aire de hecho esto se exagera un poco hasta la intro lo vemos como se quedan ahí Kula y Baraka luchando en el aire y se tiran una hora ahí flotando como si fuera Dragon Ball bueno pues estos combates aéreos también se potenciaron puedes hacer combos en el aire tirarte un rato ahí golpeando al otro la verdad que quedaba quedaba impresionante y tal pero vamos la fórmula de juego lo que es la mecánica de juego era básicamente la de Deadly Alliance y Deception era básicamente la misma otra cosa en la que le pasó factura tanto luchador y tanta cosa los Fatalities los Fatalities hacer un Fatality uno o dos Fatalities específicos para un luchador aunque los reciclados de Deadly y Deception hubieran tenido los mismos que ya tenían no se hubieran reciclado esos aún así habría sido demasiado complejo hacer Fatalities específicos para cada luchador con todos los que había entonces introdujeron lo de el modo este de Fatality libre de hacer un Fatality tú combinando cosas básicamente es un Fatality genérico aunque depende del tipo de personaje por ejemplo los jefes podían hacer cosas distintas o si sacabas el arma la podías usar de ciertas formas estos Fatalities básicamente pues son combinaciones muy sencillas y consiste pues le arranco un brazo al otro le quito la columna le quito una pierna le quito la cabeza lo que sea entonces es básicamente un despiece tienes una barra que cada vez se va llenando más rápido o sea te va quitando el tiempo entonces tienes que meter la combinación lo antes posible cuantos más Fatalities o Mini Fatalities hagas pues más bestias el Fatality que has hecho y más moneditas luego te van a al final la moneda que vas a usar luego en la cripta y todo esto para comprar cosas entonces bueno estos Fatalities se comprende que se los metieran por esto ya digo porque habría sido demasiado complejo pero claro a la gente pues no le hizo mucha gracia la verdad es que son un poco cuando ya has visto las posibles combinaciones aunque hay bastantes hay bastantes al final acabas haciendo siempre la misma para que te den la mayor cantidad para que sea más fácil hacerlo y te den la mayor cantidad de monedas posible pero o para que cargarte al rival y que no se te escape pero la verdad es que las combinaciones que te permite hacer son son bastante complejas puedes hacerle bastantes cosas al otro pero todos los luchadores hacen lo mismo entonces no tiene esa personalidad de que Scorpion se quite la máscara y tenga la calavera o de que Sub-Zero congele al otro tal o sea que se pierde ese toque personal de cada personaje que si que se comprende por la complejidad que tiene el juego por la cantidad de luchadores y demás pero bueno pues como que eso queda un poquillo ahí ojo ¿tos estos fatalities los has llegado a ver? ¿te enseño yo cómo funcionan? no no me suena un poco raro un poco raro como alternativa habrían estado bien es decir si tú me dices que cada luchador hubiera tenido un fatality personal y luego aparte se hubiera podido hacer esto pues vale pero como sustitutivo quizá le quitaba demasiado demasiado chicha también había fatalities de escenarios de los típicos Pit y demás pero bueno también recuperaba algún escenario de Deceptive pero poquitos yo personalmente habría preferido que cogieran más porque los escenarios nuevos que meten aquí son básicamente remakes de escenarios de toda la saga por eso digo que es como una especie de Trilogy 2 por ejemplo la armería del Mortal Kombat 2 o el Westland este también de Mortal Kombat 2 con las catapultas y cosas así tiene escenarios remakeados de toda la saga pero el de Decepción por ejemplo creo que solo había dos o así si no recuerdo mal habría estado bien que hubieran metido más aprovechando que es el mismo motor no digo todos pero por lo menos unos cuantos escenarios de Deadly Alliance y de Decepción sí que podían haber unos cuantos más de Decepción sí que podían haber metido la verdad que dices con todos los luchadores que hay y luego la cifra de escenarios pues se te queda un poquito escasa pero bueno es lo que digo bastante complejo ese juego ya de por sí gracias a ir y quedar de que saliera como es o podría haber metido muchas cosas pero tampoco lo van a meter todo bueno este plantel de personajes es lo que digo es está todo el mundo es como el Smash Bros ¿no? todo el mundo está aquí pues con Mortal Kombat de Armageddon hicieron lo mismo todo el mundo está aquí pero todo el mundo todo el mundo o sea hasta el personaje más recóndito de aquel juego de no sé qué pum lo tienes ahí por ejemplo metieron a Sarina Sarina salía en Mortal Kombat Mythologies no era un personaje jugable era uno de los jefes pero en Mortal Kombat Tournament Edition de Game Boy Advance se la podía desbloquear como personaje oculto y podía jugar con ella como si fuera luchador más bueno pues metieron a Sarina metieron también a Myth Myth en Mortal Kombat 4 es básicamente es un truco tú lo que haces es que conviertes a tu luchador al que sea en un esqueleto ahí despellejado bueno pues metieron a Myth como personaje además le metieron su propia historia y demás cualquier personaje que haya habido por la saga Mortal Kombat te lo metieron aquí metieron incluso a Camelion Camelion el de Mortal Kombat Trilogy que era este este ninja que iba cambiando de color y tal lo metieron hay un personaje que no metieron y se debieron acordar después precisamente es Camelion pero Camelion femenino y en la versión de Wii esta que tengo aquí lo metieron dijeron bueno pues ya que Camelion la versión femenina de Camelion era un personaje exclusivo del Mortal Kombat Trilogy de Nintendo 64 pues ya que es otra consola de Nintendo vamos a meter ese personaje aquí y la verdad que estaba bastante bien el personaje está muy interesante también tenía le metieron su propia historia y demás y por si acaso por si acaso se les había olvidado algún luchador de hecho a Camelion pues esta Camelion femenina también la podías hacer metieron el editor de personajes el editor de personajes para que te hicieras tú los luchadores que quisieras en plan mira nos hemos olvidado de algún personaje que a ti te gusta y no te preocupes te lo haces tú con el editor de hecho yo a la versión femenina de Camelion es uno de los que me hice este editor de luchadores como hablábamos al principio vendió muchos Mortal Kombat hay mucha gente que se compró el juego específicamente por esto ya estaba ahí internet la comunidad internet activa entonces en Youtube hay mucha gente si lo buscáis por ahí todavía seguro que veis vídeos de gente haciendo personajes en Mortal Kombat como ha pasado ahora con el Soul Calibur pero entonces en 2006 y lo podéis ver o sea como se hacen a Goku como se hacen a Tortuga Ninja como se hacen cualquier cosa la verdad que el editor de personajes era ciertamente versátil dejaba bastantes opciones y podías hacerte hombre no voy a decir cualquier cosa pero bastantes cosas además es interesante porque en los editores de luchadores hasta la fecha hasta ese momento pues básicamente hacías un luchador humano y ya está era un tío era una tía tenías unas opciones para ponerle y poquito más aquí no como en Mortal Kombat pues podías hacer monstruos podías hacer un Shokan de cuatro brazos podías hacer un Cyborg cosas propias de Mortal Kombat por ejemplo más de uno seguro que se hizo a Hydro este este Cyber Ninja ha salido de los de los comics y demás seguro que más de uno se lo hizo que tú siempre has querido hacerte una versión Cyborg de Reptile de hecho yo me lo hice imagínate un Cyber Ninja de los de Mortal Kombat 3 verde y tal de hecho yo le dejé la cola y todo una cola cibernética eso te molaría a ti ¿verdad? una versión Cyborg de Reptile con su cola y todo como si fuese un dinofor si pues me lo hice podías hacer lo que quisieras básicamente podías hacerte ninjas tuyos pues lo que quisieras me dice a Tremor también por ejemplo Tremor no estaba porque era de Mortal Kombat de Especial Forces no lo metieron te podías hacer a Tremor podías hacer tenías un montonazo de cosas para los personajes para comprarle que si una máscara que si una peluca que si un montón además la compraba esto con moneditas de juego y luego tenías los movimientos podías ir comprando movimientos para el luchador pues una bola de fuego un terremoto un salto no sé qué tal incluso molaba porque podías crear tu propio estilo de lucha ya no estoy diciendo hacer pues yo que sé que tenga el arpón de Scorpion o cualquier cosa sino el propio estilo de lucha del personaje lo podías crear tú tenías una lista de movimientos por ejemplo cuando yo le dé al botón del puñetazo tal pues haces que dé un puñetazo que dé un kate así que dé un movimiento que no sé qué pues tú tienes una lista y él lo le dices y luego cuando ya has creado tu estilo propio de lucha le pones nombre entonces tú podías hacer el luchador que te diera la gana ponerle el nombre al luchador y luego el nombre al estilo de lucha eso está interesante ¿verdad? las posibilidades que te dan son enormes incluso al arma y demás yo la verdad es que con el editor de personajes de este juego me tiré muchísimas horas haciendo muñecos haciendo de todo me hice algunos fijos me los dejé me los dejé yo hechos otros digamos como que hacía luchadores temporales lo hacía luego creaba otro me dejaba como un hueco pero eso te dejaba guardar uno por cada perfil y en la memory card en play 2 solo te dejaba crear 8 perfiles entonces solo podrías haber hecho 8 luchadores uno por cada perfil porque tú cambiabas de un perfil a otro y cambiabas con eso al luchador que te habías hecho y luego si tenías otras en memory card pues te dejaba hacer otros 8 más puedes hacer 16 cuando llegué al de Wii dije bueno aquí no hay memory card en el de Wii pero digo yo que como utiliza la memoria interna de la consola te debería dejar crear los perfiles que te dé la gana por desgracia no fue así te deja crear 8 y se acabó si tú puedes transferir la partida y tal pero eso fue un poco fastidio pero vamos por lo menos 8 los vas cambiando te dejaba hacerlo que por cierto el de Wii no sé si pasará solo en la versión europea o en la americana también el de Wii tiene un bugarro en el editor de personajes ¿te acuerdas? no ¿no te acuerdas? no me acuerdo este me lo regalaste tú de hecho lo regalé yo pero no me acuerdo del bugarro hace la traca y cuando llegué y nos pusimos a probarlo empecé a sacar cosas en el editor de personajes y hay un bugarro que se desmonta el modelo que te está que estás viendo del luchador que está así lo estás rotando tú para ver lo que le estás poniendo y demás hace explota básicamente y ves como todos los polígonos se le disparan para afuera ves un montón de como lo que pasaba en el Heavy Rain ¿te acuerdas? que le explotaba la cabeza a la gente y salían rayas de polígonos por todas direcciones ves una explosión de polígonos por ahí y no sabes lo que estás haciendo o sea tú puedes seguir jugando el editor si tú dices algo me suena pero muy vagamente el editor sigue funcionando pero no ves lo que estás haciendo porque se te ha desmontado el muñeco pasaba al elegir movimientos concretos que podías salir del editor y volverte a meter y se quitaba pero la verdad que era un poco fastidio ese bug no sé si pasaba en más versiones o solo en la europea pero era un rollo y bueno el editor de personajes ya digo que yo le he metido muchas horas con esto podías hacer lo que te diera la gana lo que te diera la imaginación yo me he hecho personajes de Street Fighter te los podías hacer te podías hacer a Ryu a Ken me acuerdo que me hice también a Sakura y además era era prácticamente igual dices coño si es que son a ver también a veces había que echar la imaginación por ejemplo Goku era igual Goku era igual porque había una peluca uno de los pelos era el de Goku era igual con los picos así y tal entonces tú te hacías a Goku y era Goku esas cosas yo creo que las metían queriendo claro que las metían queriendo por supuesto que las metían queriendo pero como los trajes de ninja y cosas de estas pero otras cosas pues bueno le podías echar un poco de imaginación y demás y podías hacer cosas muy chulas la verdad es que ya solo con el editor de luchadores podías tirarte días enteros ahí yo no te he enseñado algunas de las cosas que he hecho si algunas las enseñaste si no por ahí en Youtube hay montones de vídeos de gente que se ha hecho Superman los Power Rangers yo que sé cualquier cosa cualquier cosa que os podéis imaginar y este editor de personajes me hizo gracia porque cuando me compré yo el juego que estaba super hypeado deseando pillarlo y demás mi hermano lo vio y dijo si el editor de personajes ese mola a lo mejor me lo compro mi hermano no lo sabía comprar nunca Mortal Kombat para el suyo o sea había jugado con los míos y tal pero para el propio fue verlo fue ver las opciones que le permitía hacer de configuración y tal y se fue y me tocó volver a la tienda con él para que se comprara uno porque lo quiso yo creo que si tú lo hubieras conocido en la época te hubiera gustado puede ser la cosa que puedes hacer ahí es es tremenda te hubiera gustado hacer de tus propios monstruos puedes hacer podías hacer lagartos tipo reptile y roboces tú hubieras pasado bomba con eso probablemente pues eso este editor de personajes que se llamaba Create a Fighter lo pusieron con K como todo no lo han vuelto a meter en la saga y yo creo que no lo han vuelto a meter a pesar de que la gente no deja de pedirlo porque en cierto modo pues puede fastidiar un poco los derechos yo creo que que Boone a ver él están todos los días viene alguien ponga lo que ponga en el Twitter siempre viene alguien mete a Sarina mete a Rain mete a no sé quién todos los días poniendo un editor se quitaría este problema porque la gente sería los propios personajes pero a partir de que empezaron a meter DLCs parece que ya no les interesó esto del editor de personajes porque si te lo puedes hacer tú si te puedes hacer tu propio Rain ¿para qué no vas a comprar un Rain nuevo? entonces parece que desde entonces no lo han querido volver a meter por eso a ver si en el nuevo esta filtración que deces tú ahí esto de personalizar al personaje ojalá fuera también un editor como el de su calibre no creo que lo sea pero bueno mi hermano dijo que el día que le vuelvan a meter un editor de personajes como el Armageddon se vuelve a comprar el Mortal Kombat que sea pero bueno además del modo Conquest además de ese modo del modo arcade clásico o sea los combates uno contra uno y tal y este editor de luchadores este Mortal Kombat tiene una cosa que a mí me gusta mucho tú no sé si sabrás ya por dónde voy un pequeño extra un minijuego ah sí que es el el Motor Kombat el Motor Kombat a ver en el Deception tenías el de PUBG y tal el de HD bueno vale pero a mí que me encantan los juegos de coches que siempre está la coña ahí de o podría hacer un Mario Kart de Mortal Kombat además que las iniciales son las mismas son MK lo hicieron en Mortal Kombat y Mario Kart con partes iniciales y además las conservaron ahí en Mortal Kombat es que es eso es un Mario Kart de Mortal Kombat y eso te viene como esta te viene no te trae mucho contenido son unos pocos circuitos y algunos personajes y tal pero ya está muy bien puedes echarte unas cargaritas ahí y vicia bastante pica bastante en el de Play 2 el problema es que ese modo está limitado a dos jugadores solamente pueden jugar dos jugadores pero las versiones de Xbox y Wii pueden jugar cuatro a pantalla partida y lo mejor es que como todo el juego tiene online todo el juego excepto en Wii en Wii no hay online pero en Play 2 y en Xbox tenías modo online puedes estar combates online podías hacer también esto estas carreras de Mario Kart pero online y oye tenía su gracia ¿no? está bien podrían haber hecho un juego así directamente un juego tipo Mario Kart de Mortal Kombat pero en vez de eso pues te lo metieron aquí con muestra ¿no? yo creo que está gracioso son esas cosas que ya no se hacen no no han vuelto a meter minijuegos de ese tipo realmente en los en los Mortal Kombat te meten extras con los que quieras pero eso no y hombre a mí que me gustan los juegos de coches y de carreras y tal pues la verdad que me fue me supuso un añadido gracioso y simpático claro y con borracho que su ataque especial era potar en mitad de la pista y venga otro y pise la pota y se estrelle pues además que los personajes serán así como en plan cabezón como en el puzzle combat este del Deception está bien está bien ¿no? está bien yo ese modo te lo llegué a enseñar sí, eso sí me lo enseño está muy chulo gracioso la verdad que como modo extra tiene su su chicha y bueno yo creo que ya solo con eso tenías juegos pero para meses y meses y meses yo le di caña pero para aburrir con todos esos luchadores con con el editor de personajes con el el motor combat con el modo historia con la cripta tenías otra vez una cripta llena de un montón de secretos de cosas para desbloquear las moneditas ya no servían solo para la cripta también te servían para el editor de personajes para ir comprando movimientos cosas con las que personalizar al personaje y tal entonces es un juego que no se te acababa prácticamente nunca y para mí aparte de ese añadido que tiene de de coger luchadores del Deception y demás pues tiene ese saliciente de mezcla que tiene el Mortal Kombat Trilogy ¿no? del personaje que no te esperabas nunca a ver enfrentarse con otro o la versión concreta de ese personaje pues tenerlo ahí todo mezclado ¿no? como pasaba en el Trilogy que mezclaba luchadores del 1 y del 3 y demás pues tiene todo eso no sé en líneas generales a mí me cuesta decidir cuál es el Mortal Kombat de los modernos que más que más me ha gustado porque Deception me gustó muchísimo pero este aún así este ha estado con Mortal Kombat Trilogy siempre ahí entre mis favoritos de la saga el Armageddon y el y hombre el 9 me parece mejor en general me parece el mejor de la saga yo lo he dicho aquí muchas veces pero yo le tengo más cariño también a estos también porque es más tiempo al Trilogy y al Armageddon que para mí siempre la Armageddon ha sido un un Trilogy 2 ¿tú con esto que cuento te interesaría jugártelo? no sé ¿a estas alturas de la vida? a estas alturas no creo que lo coja sinceramente pero bueno no me parece un mal juego no sé Zeport de Gracia no tuvo versión portátil no eso seguro que te hubiera eso sí me hubiera molado sobre todo el editor de personajes en portátil sí me hubiese molado pues sí mira por ejemplo si metieran juegos de Wii en la Switch o algo así podían meter esta versión ahora que digo de Switch y digo de Nintendo ya que estábamos hablando de Mortal Kombat 11 al principio este fue el último Mortal Kombat que salió en una consola de Nintendo este y el el Ultimate Mortal Kombat de DS fueron los últimos que salieron en consolas de Nintendo no sé si os habéis dado cuenta pero desde que quebró Midway Mortal Kombat no ha vuelto a pisar una consola de Nintendo quizá a Warner no le interese yo creo que el problema estuvo cuando salió Wii U yo creo que tenían la opción de haber sacado el Mortal Kombat 9 en Wii U o el Injustice y yo creo que eligieron mal y eligieron el Injustice y Injustice está muy bien y todo lo que tú quieras pero no tiene el mismo nombre yo creo que también acabaron un poco hartos de bueno pues es que Nintendo es celosa para los juegos violentos vale te deja sacarlos y eso pero ya sabéis como es Nintendo históricamente o sea que a lo mejor sacaron Injustice también porque Nintendo estaba diciendo no me metáis más Mortal Kombat aquí más el 9 el 9 es bastante bestia el 9 es el Mortal Kombat más bestia que había salido hasta entonces el XL anda por ahí por ahí querían hacer un Mortal Kombat adulto bruto intencionalmente otro que volviera a causar impacto y lo mismo Nintendo no quiso dijo entre este y el otro pues sacar el Injustice y el Injustice yo creo que en Wii U no vendió nada nada encima tuvieron problemas con el tema de los DLC porque querían sacar la Ultimate Edition esta que traía todos los estos no sé qué problema les dio Nintendo al final solo se podía hacer con los descargables no sé qué pasó con el Injustice de Wii U pero tuvieron problemas y desde entonces es que no han vuelto a sacar nada más ese fue el único juego que sacaron y no ha habido ningún Mortal Kombat más ni en Wii U ni en 3DS ni nada y mira que los podía haber habido pero nada es curioso Mortal Kombat que siempre se había prodigado por ser multiplataforma por salir en todo todas las consolas de la marca que fuera lleva ya pues si la versión de Wii es de 2008 por ahí es de 2007 me parece 2007 me parece que sí no estoy segura sí puede ser de los primeros de la consola el original es de 2006 yo creo que este es de 2007 sí 2007 aquí lo pone pues desde 2007 estamos ya en 2018 llevan ya 11 años sin salir en Mortal Kombat en consolas de Nintendo porque el Ultimate mírame mírame no a ver el Ultimate Mortal Kombat de DS no recuerdo si salió antes o después creo que salió antes el Ultimate Mortal Kombat de DS creo que salió antes pero vamos estamos hablando 10-11 años sin salir un Mortal Kombat en una consola de Nintendo que es un dato que nadie repara nunca en él pero a mí me deja cuatro digo un Mortal Kombat que siempre ha estado y que siempre ha estado en las consolas de Nintendo y tal y yo creo que es que algo y ahí que a Nintendo no le interesa que salgan y a a Netherreal y demás tampoco parece llevarse bien con ellos yo lo digo esto porque seguramente cuando salga anunciar Mortal Kombat 11 empezará la gente como con todo juego que sale tú ya sabes por dónde voy sacadlo en Switch sacadlo en Switch porque no sale para Switch bueno, yo no digo que no vaya a salir a lo mejor nos llevamos la sorpresa oye, la sequía esta tiene que terminar algún día y estaría bien pero yo no contaría con ello yo no contaría con que Mortal Kombat 3 vaya a salir en Switch y si efectivamente no sale ya sabéis por qué hay algún conflicto entre ellos y tal que no que no quieren pero bueno hombre, en Switch hay algunos juegos muy violentos como Doom y tal no, si ya, si no es no, si en Switch, claro pero si el problema es que viene de antes viene de la época Family Friendly de Nintendo sobre todo en Wii y demás y bueno, yo no sé exactamente qué hay porque no lo han contado nunca, pero yo intuyo por lo que se han dado a entender y por lo que se ve que sale y no sale, que hay alguna especie de conflicto, en algún punto en aquella época la época de Wii U cuando salió Wii U y demás alguna desavenencia tuvieron entre entre Netherrealm y Nintendo lo que sea que dijeron no te volvemos a sacar nada y desde entonces no han vuelto a sacar nada no sé qué será pero nada y además nada de nada o sea, es que ni el Mortal Kombat Arcade Collection en aquel, te acuerdas que era digital que eran los tres arcades tampoco que no han sacado nada más no sé por qué pero bueno, yo os digo esto para que no os asustéis y veis que Mortal Kombat 11 no va para Switch de hecho el 9 salió en Vita y ahí se quedó podían haber sacado el en Mortal Kombat 9 en Switch ¿no? podrían bueno, incluso en Wii U pero no quisieron y bueno pues este es Mortal Kombat Armageddon yo hoy en día tú me dices ¿merece la pena jugarlo? después ya de tantos años y tal porque son 12 añitos ya ¿no? más o menos de 2006 para cada 12 años nada menos qué barbaridad cómo pasa el tiempo la verdad que es que si es que lo estaba comprando ayer en fin pues 12 añazos tiene ya ¿merece la pena jugarlo hoy en día? si os queréis enterar bien de la historia de Mortal Kombat sin duda este juego lo tenéis que jugar y sobre todo si os ha gustado el 9 hay mucha gente que se ha enganchado a la saga con el 9 a partir del del 9 incluso con el XL pues y luego han ido para atrás al 9 si queréis saber de dónde viene este lo tenéis que jugar porque es el el que hace el salto entre la línea cronológica anterior que es la de los primeros Mortal Kombat ¿eh? la de los Mortal Kombat de la infancia es esa línea cronológica que termina aquí en este Mortal Kombat de Armageddon y este es el que hace el salto a la del 9 o sea que si queréis enteraros de cómo funciona la cosa y y por qué pasaba esto y aquello y lo demás allá este hay que jugarse argumentalmente es importante y luego como juego yo creo que todavía hoy en día sigue siendo divertido o sea aunque sea gráficamente bueno dices vale tiene 12 años encima pero aún así ya digo que este editor de personajes el modo historia y tal yo creo que da chicha como para jugarlo ¿no? ¿a ti si tuvieras una versión portátil a mano ¿te llamarías? si por qué no depende depende de cómo me pille pero no le veo nada malo estaría muy bien estaría muy bien que hicieran una especie de recopilatorio si eso si estaría muy bien que no lo van a hacer porque Edmund no es no es amigo de las reediciones no sé por qué pero hubiera estado muy bien un recopilatorio ya deberían haberlo hecho pero bueno nunca es tarde que me tiran por lo menos los modernos el de The Alliars el de Ception el Armageddon y quizás el Sao Limoux como versiones HD de estas que han estado sacando de juegos de esa época pero no parecen por la labor pero la verdad que sería interesante ¿no? y ese Motor Combat que es un modo extra que no en principio no parece gran cosa pica ¿podrían metérselo a alguno nuevo? sí, eso estaría bien o hacer directamente un juego con eso sí, pero si lo sacan eso como están a lo mismo se lo tiran a la cara no, claro que se lo van a tirar a la cara pero hombre como un spin-off más de uno he visto yo pidiéndolo oye, ¿podéis hacer un juego entero de esto? como extra no se van a quejar la gente supongo pero cualquiera bueno vete a saber que conseguirá atrecer a alguno diciendo ¡buah! que Mortal Kombat ha perdido su seriedad era un circo era no sé qué cuando Mortal Kombat ha sido un cachondeo siempre ha sido un despiporre de humor negro estas cosas encajan perfectamente en la saga pero tú sabes cómo es la gente hoy en día ¿no? es que le quita crudeza al juego es que no sé qué no sé pero bueno estaría bien especulación del once ¿crees tú que volverás editor de luchadores? no tú vas por mi lado ¿no? por decir que Boom cree que le come los DLCs sí y últimamente bueno en estos dos últimos Mortal Kombat han tirado mucho de DLC así que no creo que lo haga sí mira lo del Soul Calibur cuando yo lo vi dije mira a ver si lo pone de moda y en el Mortal Kombat siguiente lo ponen y recuperamos este editor del Armageddon pero es que yo creo que no les ha dado tiempo esto tendría que haber pasado antes porque un editor de personajes no lo haces en dos días que prácticamente el Soul Calibur salió hace dos días bueno es este año como quien dice o sea que no sé yo creo que tienen ahí un muy fija su hoja de ruta y en fin no creo que metan editor pero habrá que ver que es eso de personalizar los luchadores ya en el en el 10 tenías esto de los estilos que cambiaban un poco la apariencia del luchador y tal yo imagino que será algo así pero quizá un poco más personalizable si no que a lo mejor le puedas quitar al escorpión el arpón y en vez de usar el arpón pues use otra cosa una espada como tú has dicho cosas de esas pero bueno no sé lo que preguntábamos ¿merece la pena jugarse hoy en día Mortal Kombat Armageddon? si os interesa la trama de Mortal Kombat sin duda y como juego pues hombre eso depende de lo que se suele llamar vuestra parera reto tened en cuenta que es un juego de la era de Play 2 por mucho que la versión de Wii se vea un poco mejor y tal pero es un juego de la época de Play 2 12 años encima tiene ya y si no os importa el tema de los gráficos no lo vais a pasar bomba con él tiene una jugabilidad muy rápida muy loca muy de de combo sobre todo con estos combos aéreos si además activas las trampas de escenario que las puedes quitar pues en cualquier momento le metes a otro allí en una prensa o en cualquier cosa y se acaba el combate o sea que tiene cosas que hoy en día no las vas a encontrar en un juego de lucha el tema de la jugabilidad hay que tener en cuenta que es eso que es la jugabilidad moderna en 3D que hoy en día se ha vuelto a poner el 2D y parece que todos los juegos de lucha ya son 2D ¿verdad? pues eso tenerlo en cuenta que es esa jugabilidad del aunque este se juega más como más arcade como los los anteriores pero bueno yo creo que si merece la pena si hubiera una rededición hoy en día yo lo recomendaría desde luego si lo queréis jugar hoy en día pues la versión de Xbox aquí evidentemente en Europa no si sois del otro lado del charco es bastante recomendable por eso porque tiene modo para 4 en el motor combat y tal y demográficamente pues será potentilla a ver el de Wii sería el más recomendable evidentemente porque tienes tienes a Chameleon tienes esta luchadora extra y tienes un modo Endurance que te van saliendo como los modos Endurance de los Mortal Kombat antiguos como el modo torneo que tenía el de Super Nintendo que son dos grupos de luchadores y te cargas a uno y sale otro y te cargas a uno y te sale otro y así pues eso también lo tiene y también tienes los controles por movimientos opcionales puedes jugar con un mando de Gamecube con el mando clásico con lo que tú quieras pero también tenías esta gracieta del control por movimientos me acuerdo cuando salieron los vídeos tipo tutorial allí los creadores del juego haciendo los movimientos con los mandos que la verdad es que es un poco chorra es un poco como el activator de Mega Drive o sea si tú haces así pues mira aquí te salía descrito por aquí detrás mira en el motor con mando puedes usar como volante también ¿veis? ahí te está explicando para hacer los movimientos es un poco loco esto ¿no? imaginaos un combate en plan pro en un torneo o algo así los dos jugando con esto ves a los dos tíos ahí se acabaría dices ¿qué les pasa a eso? ¿están endemoniados o algo? en un torneo pro no iban a hacerlo así sería divertidísimo pero no iban a hacerlo así no, no yo pagaría por ver un torneo de estos de nivel máximo con el control de Wii y los tíos ahí aceptando luchar en plan pro con eso sería gracioso ¿no? gracioso sí pero poco eficiente no, pero estaría bien pues eso es el que tiene el de Wii la versión de Wii pues bueno también la podéis meter en la Wii ya que no hay Mortal Kombat en Wii tenéis el bugarrillo ese en el editor de personajes pero si ya digo que no afecta realmente a la jugabilidad lo único que cuando estás haciendo un personaje en el editor pues hay cosas concretas que las vas a tener que poner a ciegas porque son las que disparan el bug este y no estás viendo lo que estás haciendo pero por lo demás pues funciona, funciona no sé por qué ves esto si hubiera salido en la época de los parches pues enseguida la hubieran sacado un parche y se lo hubiera arreglado pero este no no llegó a la época de los parches no sé cómo será accesible este hoy en día el de Wii no me he puesto a mirarlo porque como lo conseguimos y no me he vuelto a mirar pero bueno el de Play 2 lo vais a encontrar a patadas si le dais una patada o una piedra lo vais a encontrar pero yo recomendaría tirar mejor por el de Wii por eso porque tienes el luchador extra tienes el en el motor con más poder jugar a 4 y demás es que estoy viendo que al poder controlar el Motor Combat con el mando tipo volante podrías usar el volante del Mario Kart incluso ya jugar a Mortal Kombat con el volante del Mario Kart pues bueno tiene su gracieta y sí ya digo imprescindible dentro de lo que es la saga muy divertido todavía hoy en día y todavía con con chicha que se le pueda sacar para jugar pero oye que no queréis poneros a luchar con con gráficos de hace 12 años con con cosas viejunas pues aquí tenemos ya el Mortal Kombat 11 ¿verdad? que por cierto argumentalmente este Mortal Kombat 11 yo creo que va a estar conectado con Armageddon porque como digo esta nueva línea de tiempo en Mortal Kombat el 9 lo que hacía era seguir la línea de Mortal Kombat 1 reescribirla o sea hacer una línea temporal paralela a Mortal Kombat 1 Mortal Kombat 2 y Mortal Kombat 3 ¿vale? de hecho era en cierto modo como una especie de remake del Mortal Kombat Trilogy pero bueno eso es otra cuestión Mortal Kombat X continúa y lo que hace es reescribir la historia de Mortal Kombat 4 si os fijáis empieza justo después del 9 pero luego también te cuenta la historia de 25 años después y lo que está haciendo es reescribir la historia de Deadly Alliance también eso lo he contado alguna vez si os fijáis entre Mortal Kombat 4 y Deadly Alliance no se especifica cuántos años pasan pero pasan un montón de años porque los luchadores los inmortales no los que están muertos ya o sean inmortales no pero los humanos se ven más viejos Johnny Cage se le ve más más cascaete a Jack se le ve muy como muy viejote en el Deadly Alliance ¿vale? como que quieren reflejar que ha pasado un montón de años entre el 4 y el Deadly y en esta nueva línea temporal pasan 25 entre la reescritura de la historia de Mortal Kombat 4 con Sino Gital y los 25 de ese momento de la historia y yo creo que el nexo de unión para que tú te des cuenta de que este juego está reescribiendo la historia desde el Deadly Alliance el 10 es que pasan dos cosas que parece que tienen que pasar sí o sí que Lukan palme y se convierta en malo y que Raiden acabe convirtiéndose en Raiden oscuro un poco spoiler del 10 pero si os habéis pasado al 10 ya sabéis que esos nexos de en común lo vais a tener ahí entre las dos ¿qué significa eso? que Mortal Kombat 11 continuará al 10 sería la continuación estaría reescribiendo la historia de Deception y de Armageddon es como que esta segunda etapa de la saga de Mortal Kombat 4 Deadly Alliance Deception y Armageddon la han dividido en dos partes entonces en Mortal Kombat 11 tendrías la de Deception probablemente que haya con esas que conecten con Deception y de Armageddon es bastante probable yo aquí evidentemente no puedo soltar spoilers porque no sé cómo Mortal Kombat 11 todavía no sé cómo va a ser pero no me extrañaría nada que al final de Mortal Kombat 11 volviera a salir la pirámide de Argus esta otra vez y pasara lo que tenga que pasar o sea que en cierto modo el 11 sí que puede estar conectado con este y mire tienes otras excusas más para jugártelo ¿no? para luego no perderte nada yo lo he dicho siempre queréis ¿os gusta la historia de la trama de Mortal Kombat? no es que me jugué los primeros y el 9 pues tienes ahí un vacío enorme 4 el Deadly el Deception el Armageddon todo esto es una historia importante larga y necesaria para entender la saga tanto la antigua como la de ahora ¿verdad? eso te lo he contado yo a ti muchas veces eso sí eso sí que es necesario pues mira ahí tenéis otra excusa para jugar el Armageddon antes de que salga el 11 no sé cuándo saldrá la idea es que la presenten los Game of War pero yo creo que a fecha de lanzamiento yo esperaría los primeros meses del año que viene quizá un poco más no sé ¿tú crees que más? es que depende depende de lo que esté con el anuncio primavera-verano yo creo sí, por ahí sí el año que viene que no está mal o sea que mira tenéis tiempo todavía para jugaros este el Armageddon y los demás y ponernos al día y luego claro luego cuando pongáis a jugar al 11 y salga alguna conexión con el Deception y el Armageddon no la vais a pillar si no los habéis jugado pero si la habéis jugado vais a decir ay mira esto es lo de no sé qué ni lo de no sé cuántos que esa es la gracia que tiene esta reescritura de la línea cronológica ¿no? pues bueno ¿te acuerdas que hay algo más que quieras que comente de Mortal Kombat de Armageddon? este no tenía personajes eliminados ni nada de eso no se sabe Deadly Alliance y Deception si tienen porque te ponen muchas veces bocetos y tal de luchadores en la cripta y de hecho luego los han ido reutilizando en juegos posteriores pero aquí yo no recuerdo que hubiera ningún ¿no había uno con una cebra? ¿o eso era de otro? en Zebra Man este pero será un personaje de coña que bueno en Mortal Kombat prepárate tú con los luchadores de coña cualquier día te coges Boon y te metes en Zebra Man este en un juego de verdad ¿sabes que es capaz? no sería la primera vez no, no sería ni la primera vez ni la decimoquinta le gusta trolear en los juegos le digo ese humor negro que tiene y tal le gusta reflejar en los juegos ¿algo más que se te ocurre a ti? no ¿te haya comentado? no bueno si queréis preguntar cualquier cosa en los comentarios sobre el juego o decir mira no me has comentado esto no me has hablado de esto o cualquier cosa y tal o estas experiencias porque yo sé que Mortal Kombat Armageddon lo habéis jugado muchos muchos porque ese es Mortal Kombat mucha gente se lo compró por el tema del editor de personajes y mucha gente se enganchó a Mortal Kombat por este juego cuando viene alguien ahora cuando pones cualquier cosa pobre hombre que puede constituir cualquier cosa y ves todos los comentarios vuelve a poner a Sarina Sarina no sé qué y tal las harinas la están recordando por este por el Mortal Kombat de Armageddon porque el tournament de Edition de Game Boy no creo que no tuviera mucha gente pero bueno pues esas cosas cuando ves esos detallitos y tal es por eso a ti aquí cuando yo te he puesto a jugar no reptil es el de Delia Diner que sé que te gusta el lagarto el dinosaurio más que es más reptil más reptil reptil más reptil es el que más me gusta a ver Ninja bueno lo uso pero me gusta más cuando es un reptil reptil tiene más sentido con el editor te podías hacer hasta el del 4 te acuerdas a que no pero el del 4 normal no es bueno también el que da pantalones morados pero yo me refería a ese que lleva el traje de Ninja verde todo verde y tiene la cara de del lagarto eso también mola te acuerdas pues ese te lo puedes hacer con el editor de este puedes hacer lo que quieras yo sinceramente lo que quiero es un Primeir Reyes pero no me lo van a dar te puedes hacer algunos de los personajes del Primeir Reyes pero no es lo mismo no es lo mismo yo quiero un Primeir Reyes nuevo entero no me lo van a hacer en la vida no desde luego si que un editor de personajes como el de este en un juego de ahora le va a dar bastante para bastante libertad más que el de Soul Calibur si lo hacen equivalente porque Mortal Kombat debes de meter también monstruos y cosas de esas vale en Soul Calibur también hay monstruos si pero más más todavía vale los de Mortal Kombat son más monstruosos pero también hay criaturas así chungas si pos más todavía estaría bien que volviera pero bueno ya digo uno de mis Mortal Kombat favoritos yo al Maguedo le tengo mucho cariño estaría si yo tuviera que hacer un top 5 de la saga este estaba por allí seguro segurísimo y bueno ya ves que no soy el único mucha gente le tiene cariño a este juego no dejan de pedir que lo rediten como comentábamos antes mucha gente nos estaba pidiendo también que hiciéramos vídeo y demás de él o sea que que vamos es un juego que dejó huella ya sea por esto del editor de personajes o por por la cantidad de luchadores que tenía por el toque épico este que tiene modo historia también yo creo que por unas cosas o por otras dejó huella la saga para que os fijéis hasta donde llegaba el editor de personajes te dejaba escribir la biografía del luchador y todo ahí es nada o sea realmente los luchadores no tenían biografía pero cuando tú te pasabas el juego y te salía al final salía como comentaba antes salía el luchador haciendo la kata y tal y te contaban su historia bueno pues puedes hacer eso con un luchador del editor de personajes por ejemplo haces a Goku venga te has hecho a Goku pues puedes escribir el final de Goku diciendo pues mira Goku viene de otra dimensión y no sé qué y se apunta aquí al combate por no sé cuántos y yo qué sé es que le gusta pelear porque a Goku solo le gusta pelear y pelea, pelea, pelea pelea Goku solo quiere pelear en su vida exactamente viene buscando el poder definitivo del no sé cuántos de Blaze pues te lo escribes tú lo escribes tú escribes letra, letra el final y cuando tú te pasas el modo historia el modo arcade con Goku y te cargas a Blaze con Goku te sale Goku haciendo sus movimientos y tal en la pirámide de Ergur te sale el texto que tú has escrito en la pantalla está bien ¿no? hasta el punto de poderte escribir hasta la historia del personaje ya digo que ya me hice unas cosas ahí unas paranoias me acuerdo que me hice una especie de mezcla personaje que era mezcla de de hecho paticiné a algún personaje así me hice una especie de mezcla entre Sub-Zero y Nub Saibot ya sabía la historia esta de que Nub Saibot es Sub-Zero tal pues me hice como una especie de de Sub-Zero con los poderes de Congelar y tal pero negro así como Nub Saibot o sea azul y negro mezclando azul y negro quedó bastante chulo cosas así lo llamaba Nub Zero pues eso me hice su historia su trama y tal y de hecho esa parte de la historia que yo escribí luego se ha aplicado a la saga yo pronta alguna cosilla que luego pasó haciendo haciendo esto con el editor de personajes no podemos enseñaros gameplay de los luchadores que hice pero bueno todavía los tengo por ahí en memóricas perdidas alguna cosa curiosa me hice no sé si te lo has enseñado todos a ti o solo no tú me enseñaste el Guaykada que me parece bueno pero nada pero solo me enseñaste el que me parece bueno pues esas cosas podéis hacer lo que os queréis con el ninja que siempre os queréis querido hacer el ninja de color de lo que sea y tal pues lo podéis hacer también ahí el como se llamaba este hay uno que pide la gente mucho que lo meten en los fan games cromera crome es un ninja así como pareció a smoke pues podéis hacer lo que os dé la gana podéis hacer a Tremor yo a Tremor le tenía hecho con su propia historia y tal ah Tremor fue uno de los que de los que pronostiqué su historia luego cuando lo metieron en el XL a hacerte en alguna de las cosas que había metido en la trama y tal no me acordaba y ahora pues si mira ya iba ahí pronosticando cosas pues nada más yo la verdad que tampoco hay mucho más que comentar del juego ¿no? a ti se te ocurre algo más si queréis poner algo ahí más en los comentarios ponedlo vuestras experiencias personales con el juego que personajes os hicisteis con el editor dice pues mira yo me hice yo que sé a Vegetta a Vegetta se lo hacía mucha gente también ¿no? ¿a ti qué se te ocurriría hacer? yo me iría a estarlo o cualquier yo ponga gardina roja me da lo mismo pues creo que se podría si quieres luego lo ponemos y probamos a ver si se puede hacer a lo mejor si se puede porque no recuerdo si estaba la máscara de cabal se le da un aire por ahí a lo mejor se puede hacer es que nunca me lo meten en juego en el mal bebé su casco último no me lo metieron me metieron a Gamora que Gamora me mola me metieron a Rocket Rocket mola pero no me meten a estarlo es que se puede se podría hacer bastantes cosas con el editor ese no sé a lo mejor luego probamos si quieres pues eso que podéis dar la renda suelta al editor incluso a estas alturas de la vida y lo vais a pasar en grande haciendo ahí cosas escribiendo la historia de la biografía de vuestros luchadores que por cierto no era obligatorio no vayáis a pensar ahora bueno es que vaya rollo si te hago un luchador y te voy a andar escribiendo ahí su vida no si quieres no ponías ningún texto podías escribir tú caca culo pedo pisa allí en el este y cuando te pasabas pues ponía eso en la pantalla o sea lo que tú pusieras salía o podías poner todo y te salía igualmente en el final ahora se está partiendo de risa porque se está imaginando que poner ahí en el final como si querías poner tontos de que lo lea y trolear a un amigo lo que tú quisieras es lo que tú habrías hecho y dices toma pásate el juego con este luchador tal que te va a desbloquear un truco muy interesante y dices tú eres tonto y en tu casa no lo saben porque me insulta el juego esas cosas que a las metas graciales hacen también las podías hacer tú es muerto tú es muerto pues sí no sé podías poner lo que te dirá no tenía censura ninguna al juego pues bueno no sé cómo nos ha quedado de largo el vídeo supongo que más o menos como siempre pero yo creo que hemos tratado todo sobre este genial Mortal Kombat de Armageddon que tantas horas el juego ha dado insisto si os gustan los juegos así tipo Mario Kart el el Mortal Kombat de verdad que es para verlo aunque el resto del juego digan me quiero Mortal Kombat esto no me llama no sé qué pero por lo menos el el Mortal Kombat está muy gracioso no a ver cuando he visto que en un Mario Kart te aplaste una prensa una trampa o lo que sea te aplaste y te aplaste o sea no salga el personaje ahí sino un charco de sangre allí desparramado o sea eso es Mortal Kombat estilo Mario Kart pues bueno el siguiente de la saga ya digo es el versus DC Universe yo no sé si le haremos vídeo solo a él o no es que haremos con alguna cosa mala la verdad que se puede quizás se puede hacer un vínculo con los Injustice no sé o a lo mejor si van anunciando cosas con sí pero Injustice no sé ya veremos cómo lo hacemos pero sí el siguiente será el Mortal Kombat de sus DC Universe y también habrá que seguir con la saga de Sonic también la Resident Evil ya la terminamos pero la de Sonic hace ya tiempo Sonic yo creo que es la que más queda porque es el que más juegos tiene de todas estas tres sagas pues sí y yo quiero abrir también tengo prometido mis vídeos sobre Star Wars que todavía no lo he hecho parte porque tengo que terminarme primero el Star Link que no es Star Wars propiamente dicho pero quiero incluirlo y algunas cosillas más que tengo por ahí pendientes de mis sagas que siempre hacemos reportajes de tus sagas pero de las mías no la gente lo pide las hacemos bueno también se puede hacemos de todo más variedad más cosas en el canal no solo lo mismo pues sí vamos rotando pero vamos ya digo que en este caso había que tratar el tema de los rumores y demás y también calmar un poco las aguas porque pues preguntáis también mucho oye ¿no te ha comido antes? ¿qué pasa? ¿cuándo sale? digo tranquilo si está ella ahí pero bueno hablando de rumores ladrín casmini caca si eso es eso es que yo no sé es que ha salido ahora el rumor y yo no sé donde la gente le ve ningún tipo de fiabilidad a eso pero pero yo es que lo digo en serio o sea a mí me parece muy bien que tengáis muchas ganas de que haga una drinkas mini y tal y lo que sea pero es que estamos llegando al nivel de que vas por la calle pasa un niño corriendo diciendo ¡ay! que no se ha ladrín casmini y la gente da por sentado que es así y va a reservarla estamos llegando ya a unos niveles de que yo entiendo que la gente la quiere y tal pero es que están empezando a salirse las cosas muy de madre oye es que ha hecho Sega Japón una encuesta sobre los modelos de drinkas que más le gustan a la gente porque es el 20 aniversario de la consola y de ahí ya se ha sacado la gente que es una confirmación de la drinkas mini que si luego la sacan oye pero probablemente no exactamente a ver es que lo que yo he dicho si la encuesta esta fuera para una hipotética a drinkas mini a ver la drinkas mini te la sacarían con el modelo normal el blanco no te harían versiones de la consola especiales no pues nada que eso es la confirmación a Sega se le ha escapado que están haciendo la drinkas mini porque le ha preguntado a la gente cual es el modelo de drinkas favorito de la gente cuando digo modelo me refiero a edición porque aquí en España solo salió la normal pero en Japón tiene de Hello Kitty de Resident Evil de 40.000 modelos distintos que si rojo que si negro rosa tal hay una naranja de chuchurro que es bastante chula pero bueno que lo que preguntaban era eso y ya por ahí un montón de medios corriendo a decir que Sega se le ha escapado que la drinkas mini está confirmada la gente creyéndoselo tragándoselo directamente que sí que sí que lo están diciendo en fin que hay gente a veces muy dispuesta a creerse cualquier cosa si hay ganas la esperanza es lo último que se pierde que yo entiendo que hay ganas pero que porque tú creas lo que te diga alguien no significa que vaya a pasar si hay algo serio sobre una drinkas mini alguna vez ya lo contaremos nosotros como hacemos siempre pues bueno vamos a ir terminando con este vídeo de Mortal Kombat de Armageddon donde se repasó a Mortal Kombat ya digo que da el DC Universe y el 9 del 9 también haremos el 9 lo merece aunque sea más moderno y tal o sea el 9 lo merece bastante el del 9 vamos a ir estirándonos a ver si sincronizamos para que el del 9 sea más o menos cuando vaya a salir el nuevo del 11 del 11 llegamos a hacer del 10 llegamos a hacer vídeo no lo recuerdo creo que no vamos a mirar si no el 10 para que lo tengáis fresco más que nada cuando vaya a salir el 11 para que sepáis como era el 10 y tal para ir sincronizándolo ¿no? más guay ¿no? así para ir viajando llevando el repaso de la saga hasta coincidir con el 11 que por supuesto del 11 también aquí os vais a saltar aquí el 11 vamos a hablar de todo lo que vaya saliendo de los rumores de los no rumores de lo que vaya a haber y por supuesto hablaremos del juego cuando salga pues nada más algo que quieras añadir que vayas a subir al canal esta semana esta semana no lo sé pero lo he dicho tengo un vídeo de mis vacaciones y lo voy a subir por si queréis ver lo que he estado haciendo vale pero bueno eso pasa frío pasa frío y come shokula mucha no sé lo que arbóndiga arbóndiga en sueco algún bicho raro eso shokula vale pues va a subir vídeo de tus vacaciones eso es he comido alce he comido alce y reno esa no se come en España no no suena joder que no está bueno y el reno no es tan bueno oh bueno pues todo eso lo que nos va a contar es en su vídeo de vacaciones y entre las cositas a grabar si si pues eso he traído de hecho no sé si voy a grabarme yo hablando o simplemente voy a hacer un montaje de los vídeos que he grabado por ahí pero cosas de juegos no hay si es que no hay si es que nada más que encontrar una super nintendo mini a 99 euros es lo único que he visto de juegos en toda Suecia ¿qué cosa te pasa? no existe no hay juegos en Suecia bueno no los he visto vamos a ver supongo que existirán pero yo no los he visto pues era un pequeño off topic en el canal no sé si mira ya que está en mano puedes sacarlo el Mortal Kombat 3 de Master System lo está ahí delante de tu cara si es un lobo te come no estabas mirándolo y te has ido ven a Mortal Kombat de Master System ahí ah vale eso es es que has hecho así y lo tienes delante mirad ya no sé si lo hemos enseñado antes si lo hemos enseñado pero lo enseñamos en el video de la Retrobeat la Retrobeat ahora que que hablamos de Mortal Kombat pues bueno vale es una repro que nos ha hecho allí Mariano de Generación Master System pero me da igual o sea el Mortal Kombat 3 de Master System recreando el original de Tectoy que esto salió oficialmente en Brasil pero bueno ya tengo un Mortal Kombat 3 de Master System que era uno de los que estaba yo buscando pues bueno pues aquí está aprovechamos la siguiente depósitalo en su ubicación bueno ahora no lo encuentran está en el mismo sitio el agujero no se ha ido ya pero no se lo veía ala ya está ahí quien fue bueno pues ya está ¿no? sí nos vamos a ir yendo y no sé si a su vida eso lo va a hacer sí pero no sé si a lo largo de la semana o como aquí ya lo haría cuando ven pues bueno que nos vemos en siguientes videos de Mortal Kombat o de lo que sea me da a mí que la semana que viene me va a tocar hablar de Mortal Kombat otra vez porque los Game of War lo van a traer calentito y bueno que nos vemos ya la semana que viene yo me despido tú también pues venga hasta la próxima ya sabéis recordad si os ha gustado dadle a like suscribíos dadle a la campanita para que siempre os avisen de cuando subimos un video dejad vuestros comentarios sobre lo que queráis lo que os parezca y nos vemos en el próximo video ok hasta la próxima hasta luego chau 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 chau